¡Suscríbete al canal! Muy buenos días, gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana, una servidora de Edith Febles, lista para compartir la cosa como es. Hoy, bueno, yo a veces relado y digo que tengo más tema que tiempo. Ustedes escuchan un anuncio y dicen, usted busca el tema, ¿no? Más tema que tiempo, más material que tiempo, más cosas que enfocar que el tiempo que dura el programa. Y por eso hacemos una selección. Y uno espera que cuando hace esa selección sea lo mejor, lo más idóneo y lo más adecuado. Sobre todo partiendo desde el rigor de las cosas que uno pueda verificar, un proceso de verificación continua. Hoy agradezco, como cada día, a todos los que están a través de Tele Radio América, 45 o 12, dependiendo de su señal de cable, a los que están en diversas partes del mundo, llegan desde cualquier sitio, desde Eslovenia, por ejemplo, que todavía no me escriben, para decirme quiénes son los que están en Eslovenia, que me llama tanto la atención. Pero hay gente que está en Colombia, en México, en Perú, también están en Estados Unidos. Estados Unidos, un beso a todos. Yo debo decir que el 31% de las personas que me ven a través de mi canal de YouTube procede de los Estados Unidos, de América, llegando prácticamente a casi un millón y medio de visualizaciones. Y estamos ya, yo creo que hoy, entramos en los 21 mil suscritos. Si ustedes quieren, suscríbanse, den esa muestra de apoyo. Yo tengo que agradecer a la gente que apoya este programa, que se suscribe, que comparte el contenido, porque esto es lo que nos da vida, lo que nos da aliento, lo que hace posible una audacia como esta, a las 11 de la mañana. Algunos dicen, ay, que es incómoda la hora. No hay hora incómoda para decir la verdad, cualquier hora vale. Y luego usted la vea cualquiera que usted quiera. Hay gente que me ha dicho que lo ve juntos los fines de semana. Así que yo le agradezco muchísimo. Ahí tienen ustedes todo lo que hemos tratado. Y por supuesto, vamos a seguir tratando. Anoche recibí una llamada de una niña. Ella debe tener un adolescente. Y me gustó. Yo estaba ya que me iba a dormir, pero un sacerdote amigo me dijo, mira, le voy a dar tu teléfono, si me permite, a una niña que quiera hablar contigo. Y le dio mi teléfono. Yo le dije que sí. Y la niña me dijo, mire, nosotros tenemos un acto que implica el Ministerio de Educación. Yo pregunté, porque mi cabello yo lo uso indistintamente con mi pelo rizo, o me lo recojo, o me puedo pasar el pelo de una vez. Y un profesor me dijo que no podía ir con el pelo rizo. Y yo le dije, ¿cómo? Y la niña me dijo, yo le dije, y vi, o sea, tengo evidencias de esa conversación y tengo lo que dijo el maestro. Yo le dije que el Ministerio de Educación dijo que nosotros tenemos derechos, que no nos pueden violar nuestro derecho, que yo voy a ir con mi pelo rizo. La niña fue con su pelo rizo. Hubo un llamado de atención hoy, pero yo no tengo los mayores detalles, porque hablé con ella hace un momento y parece que está en la actividad. Era, yo quería saber si la sacaban. Yo le dije, bueno, pues, ¿qué tú vas a hacer? Me dijo, yo voy a ir y yo después le voy a contar lo que me pase. Esto es un ejercicio que hay que hacer en distintos puntos del país. Esto no fue un hecho aislado. Y yo he visto las fotografías hermosas que presenta el Ministerio de Educación en su cuenta, cuando dice, mire, nosotros tenemos gente, por favor, o sea, nosotros respetamos la individualidad y los derechos de los muchachos. Pero, lamentablemente, se pueden encontrar casos como el del Liceo Panamericano, que el director entendía que eso violaba las reglas o violaba las normas. Y eso sigue ocurriendo. Yo he dicho que ese tema no es de ahora. Lo único que ahora encontramos es una madre que decidió hablar públicamente de ese tema. Ese tema viene desde hace tiempo. Y alguien que lo ha documentado sin lugar a dudas en este país es Tahira Vargas. Tahira es antropóloga. Yo le he estado hablando de ella desde el principio que comenzó este tema. Lamentablemente, en ese momento, Tahira no estaba en el país, pero ya está y hoy va a estar con nosotros en este programa. Así que esa es la tercera parte de nuestro programa. Esta es la primera porque ahora le digo que es lo segundo. En la tercera parte también vamos a tener un abogado, Giovanni Díaz, junto a Tahira, para que nos hable un poco, digamos que en términos legales, desde la visión de derechos. Y es una discusión que usted podría decir, oye, tantas cosas trascendentes y estamos hablando del cabello en República Dominicana. Bueno, pero si se viola esa normativa, hay que hablar de eso. Porque las cosas comienzan por los derechos más básicos. El derecho a la identidad, por ejemplo, a ser yo, a que me dejen ser yo. Hay una colombiana, una periodista destacada de Colombia, que yo la entrevisté y voy a pasar ese material acá próximamente. Ya les cuento cuándo. Y ella se hacía una pregunta. ¿Tenemos derecho los negros a tener el cabello como nos sale de nuestras cabezas? Esa era la pregunta que ella se formulaba. De modo que, aunque el Ministerio de Educación ha dado muestras de que está contra eso, fíjense lo que les cuento de esa niña noche. Y yo tengo las evidencias, tengo los audios, tengo los escritos. Ella me dijo, no miente el profesor ni la escuela, porque parece ser que fue alguien de educación que le dijo. Entonces tengo que aclararlo mejor, pero para que vean que la situación se sigue dando. Me voy a ir a la pausa y cuando regrese vamos a hablar del caso Miriam Germán. ¿Recuerdan a Richard Gloss O'Valles o a Richard Molina O'Valles? Aquel hombre que Miriam Germán conoció como Richard Molina O'Valles, que tenía visa de los Estados Unidos, que viajó a Estados Unidos, que regresó al país y que se dio un tiro. Gloss O'Valles era su otra personalidad, su otra identidad. Ambas identidades las consiguió cuando era niño, no la buscó él. Lo registran de pequeño, lo registran en la Oficialía Civil de Salcedo y a los siete años lo registra una tía en la Oficialía Civil de Cabrera. Entonces vivió con estas dos identidades. Evidentemente este es uno de los puntos fundamentales que ha sacado la Procuraduría General de la República para decirnos que Miriam tiene, no sé, esas son de las preguntas, ¿qué significa eso? ¿Que Miriam tiene un problema? ¿Que Miriam tiene una cola? ¿Que Miriam Germán no está clara? Bueno, ustedes vieron lo que pasó con el Procurador General de la República en el Consejo Nacional de la Magistratura. Decisión que se espera se tome en el día de hoy. Entonces, ese caso yo creo que va más allá incluso de lo que ocurra hoy en el Consejo Nacional de la Magistratura. Yo he procurado con una periodista estadounidense datos sobre Richard Molina y Richard Gloss O'Valles. Sobre ambos, tengo algunos resultados de esa búsqueda, parciales por el momento. Tengo por supuesto que volver sobre el visado y sobre algunas preguntas claves. Eso lo haremos tras la pausa a la que nos vamos ahora, haciéndole caso al director. Gracias por ver el video.